Hola chicas, que tal? Bienvenidas a su nuevo canal de la moda, antes que nada quiero invitarlas a que se suscriban si aún no lo están, para que estén al tanto de las últimas tendencias de moda y también puedan apreciar diferentes outfits de inspiración. El día de hoy les quiero compartir algunas combinaciones usando diferentes prendas de Animal Prim, por favor quédate hasta el final. Las prendas de Animal Prim nunca pasan de moda y puedes encontrarlos en diferentes diseños, leopardo, cebra, serpiente y muchos más. Si sabes utilizarlo correctamente, puedes lucir muy elegante, sin caer en lo vulgar, así que debes tener mucho cuidado a la hora de combinarlo. Recomendable es que si utilizas una prenda de Animal Prim, no utilices otro estampado, combínalo con prendas en colores neutros como el blanco y el negro. Agrégale zapatos y accesorios también en colores neutros y los accesorios en tamaño pequeño y sutile. El Animal Prim, como cualquier otro estampado, puede hacerte lucir con más volumen, por eso debes conocer muy bien tu figura para sacarle el máximo provecho. Si no te atreves a usar una prenda con este estampado, puedes agregarle detalles a tus outfits en accesorios o zapatos. Si eres arriesgada, puedes combinar el Animal Prim con muchos otros colores, naranja, verde, rojo, amarillo, morado, azul, diferentes tonalidades marrón, incluso colores neón. Gracias chicas por haberse quedado hasta el final del video, es esto del día de hoy, las espero en el próximo. Un abrazo.